Canal 2, el primer secretario del Partido Comunista de Acción Proletaria, Eduardo Artés. Bienvenido a San Antonio, bienvenido al canal. Gracias, estimado. Bueno, primero me gustaría saber, acá, ver esta nota respecto a las cifras de desempleo, cómo las toman ustedes como conglomerado político. Mira, eso es una muestra clara, cómo se llama que el sistema y la gestión económica no está dando respuesta positiva a los intereses de los trabajadores y los pueblos. No puede ser que estemos alcanzando esta cifra de cesantía, ¿no? Porque, claro, los golpeados siempre son los trabajadores, la miseria la paga el pueblo. Sin embargo, la banca, a nivel nacional, tiene índices de ganancias espectaculares, mejores incluso que en años anteriores. Ese es un dato no menor. Por un lado, aumenta la cesantía, hay un desarrollo menor, estamos hablando que el crecimiento del país no alcanza más allá del 1,7, ha dicho el Ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un crecimiento deficiente y, sin embargo, como se llaman los índices de ganancias de la banca, es espectacular. Eduardo, su visita a San Antonio hoy día tiene que ver un poco con hacer un balance desde el punto de vista del partido de ustedes, sobre lo que han visto en cuanto a la conducción política y en cuanto a lo que se espera de Chile para el próximo año. ¿Qué es lo que hay en esta materia de parte del Partido Comunista Acción Proletaria? Mire, nuestro balance principal es que este año ha servido para que aquellos que tenían alguna ilusión en la posibilidad de algunos cambios profundos en la gestión del país de parte del gobierno de la señora Bachelet, se venían al suelo. Ha sido más de lo mismo en todos sus aspectos, absolutamente en todos. Entonces, lo que queda planteado para el 2015 es rearticular un gran polo de oposición popular de izquierda. En esto hay avance importante. Se ha creado el Frente Amplio con una asamblea constituyente autoconvocada en la que estamos siete organizaciones políticas con alguna importancia en el país desde un punto de vista de izquierda popular, desde el mundo estudiantil, sindical. Estamos nosotros como partido, el Partido Comunista de Chile en Acción Proletaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está el Partido Igualdad con la ex-candidata a la presidencia Rosana Miranda, Todo a la Moneda. En fin, hay varias organizaciones que estamos participando de esto y tenemos un encuentro nacional a mediados de abril, ¿no? En la búsqueda de construir una potente tercera fuerza que se reclame desde los trabajadores y desde el pueblo para dar respuesta a la situación que ustedes pueden ver como esta de los índices de ese sentido. Eduardo, ¿pero está preparada la sociedad chilena en general para a lo mejor aceptar este mensaje o ser parte de este cambio que ustedes están planteando? Sí, sin duda. Esas son las banderas con las cuales luchamos contra la dictadura, banderas que absolutamente están vigentes. Lo que sucede es que la gente que las sostenían, es decir, la dirección del viejo Partido Socialista, del viejo Partido Comunista, las abandonaron absolutamente, las dejaron votadas. Ellos han tomado las banderas del neoliberalismo y de la gestión del sistema capitalista, inclusive proimperialista absolutamente. Está planteada una asamblea constituyente donde los pueblos, la gente, seamos parte. Por ejemplo, aquí en San Antonio. Aquí es muy importante que el pueblo de San Antonio soberanamente diga cómo debe ser el país, cómo debe ser la relación entre la metrópoli, por ejemplo, y las regiones. Ustedes tienen un tremendo tema acá con el tema del puerto, ¿no? Y de cualquier manera, lo que produce el puerto debe quedar absolutamente a las arcas fiscales y sin aportar al desarrollo de la región en forma significativa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. A nosotros nos parece que debe aportar, pero eso debe decidirlo la gente acá en San Antonio y para eso tenemos que tener una nueva constitución. Incluso, la propiedad del puerto mismo ¿debe ser estatal o debe ser privada? A nosotros nos parece que debe ser estatal, de todos los chilenos, ¿no? Pero ese es un tema que también debe ser resuelto por las mayorías nacionales. Y en este aspecto, bueno, hace pocos días se planteaba también el tema de la pesca que ustedes han tenido un trabajo, no sé si es en San Antonio, pero por lo menos en otras partes del país sobre la pesca artesanal, que también incide acá. Sí, nosotros en ese sentido somos absolutamente partidarios de reestudiar todas las leyes que permiten, ¿no? Esta barbaridad que significa que las empresas extranjeras que ni siquiera tocan puertos chilenos, no se lleven con esta cosa de arrastre todos los recursos pesqueros del país y dejen a los pescadores artesanales y en el fondo a la sociedad, a la población chilena, sin recursos alimentarios, ya los pescadores sin sus recursos para poder subsistir y desarrollar una vida digna. Esto es una barbaridad. Queremos cambiarla absolutamente. Eduardo, finalmente, ya nos quedamos sin tiempo, pero usted quería hacer un alcance respecto de lo que fue el lanzamiento de la reforma laboral en el día de ayer, ¿no? Mira, sobre la reforma laboral hay varias, como se llama, luces de artificios, pero lo cierto es que lo esencial, que es el tema de esta llamada libertad de asociación sindical, no ha sido tocado. Ya. Ese es un tema no menor, porque es más bien libertad para que la patronal divida y cree una cantidad de sindicatos totalmente manejados por ellos, como es el caso que tenemos acá en el puerto. Ya. ¿Qué pasó con Vargas? Sergio Vargas. Sergio Vargas, un hombre luchador que nosotros lo vimos en Santiago y personalmente estuve con él, ¿no? Una lucha muy importante, emblemática, que dieron a nivel nacional. Le paran al ladito un sindicato manejado desde la patronal. O sea, porque la patronal tiene las lucas, tiene las monedas, tiene la presión, ¿ya? Para hacerlo. Ese es el tema. O sea, hoy día estamos que en una reforma laboral para que sea realmente de interés de los trabajadores, debe plantear, ¿cómo se llama? La unidad sindical, sindicatos únicos, no la división sindical. Esa cosa de la llamada libertad sindical es una falsa que es contra los trabajadores. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. gracias a ustedes y que tengan un buen año todos, como se llaman los habitantes acá de San Antonio, un abrazo grande para todos, ¿no? Muchas gracias. Eduardo Orteza, primer secretario del Partido Comunista Acción Proletaria. Gracias.